un saludo para todos nos encontramos hoy en labores con nuestras abejitas continuamos la jornada de cosecha en el año 2024 en esta ocasión nos encontramos con emanuelito que nos acompaña el día bien en las labores de cosecha estamos en la zona rural del municipio de pereira esto es en la finca la mariela está el amigo freddy suárez estamos hoy amigos haciendo cosecha de aproximadamente unas 45 bueno amigos acá en este caso tenemos una colmena que desgraciadamente no la manejamos en los tiempos adecuados era una colmena que está es una colmena que está en una cámara de cría se encuentra con un espacio de aproximadamente dos marcos entonces como estamos en un pico floral alto las temperaturas también han estado adecuadas que las abejitas decidieron construir panales amorfos ahí está nuestro amigo freddy tratando de soltarlos porque están llenos de miedo que les debes aprovecharlos y reemplazar estos espacios con marcos ya nos encontramos en el proceso de desoperculación bueno segunda segundo proceso segundo paso de la cosecha de miel aquí está emanuelito haciendo el centrifugado miren ese estilo con un dedito jejejeje el ingeniero suárez teniendo la centrifuga aquí está este preciado líquido de la naturaleza nos dan las abejitas yo estoy aquí desoperculando amigos tenemos una deliciosa miel esta miel en esta ocasión salió con una con un alto porcentaje de floración de néctar de matarratón es una miel de poca densidad y de un color claro cuando ya tengamos el producto listo les va a mostrar de qué se trata de estas características organolépticas que tenemos en esta ocasión en esta miel i